Muchos de sus discípulos, oyéndole, dijeron ¿Dura es esta palabra? ¿Quién la puede oír? Esto os escandaliza Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero El Espíritu es el que da vida La carne para nada aprovecha Las palabras que os he hablado Son Espíritu y son vida Pero hay algunos de vosotros que no creen Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí Si no le es concedido por el Padre Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron atrás Y no andaban ya con él Por esto preguntó Jesús a los doce ¿También vosotros queréis iros? Simón Pedro le respondió Señor ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna Y nosotros hemos creído Y sabemos que tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente El Hijo del Hombre Gracias por ver el video